aquí en su programa Conectados. Matz, que la naturaleza habla, la naturaleza siempre dice que es importante uno poderse desconectar, de uno poder rediseñarse, de uno poder conectarse consigo mismo. Y definitivamente, Ana, hacerlo de una manera, en un lugar donde te transmita esa paz que tú necesitas adquirir. Me dio paz ya a mí. Sí, esa paz que tú necesitas adquirir definitivamente y de la mano, de profesionales que tengan conocimiento y que apoyen a las personas que puedan tener este espacio para ellos mismos. Y siempre sacamos tiempo para todo, Ana. Para trabajar, para nuestros hogares, para hacer diligencias, pero nunca nos ocupamos de nosotros mismos, de nuestro ser interior. Como lo decíamos al inicio en la frase. Exacto. Por eso está con nosotros, Matz, que ya vía... En vivo. En vivo, señores, vía la tecnología que nos une, que nos conecta. Nuestra querida Gabriela Burgos. Ella es quien se desempeña en la carrera de coaching, certificada de neurocoaching y también es especialista en estrenamiento cuánticos de transformación. Ella está dirigiendo un proyecto sumamente interesante que se llama Greenies Academy Latinoamérica. Ahí se está trabajando la parte de poder potenciar al ser humano y crear ese liderazgo desde el ser al tú ser. De verdad que a mí me gustó mucho esa parte. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso aquí de los del abrazo que nosotros le damos cibernético a nuestra querida Gabriela, que está... Ella estaba ahí. Ajá. Parece que le falló su conocido. Ay, ajá, cara. Ahora sí está con nosotros aquí, así que conectamos Gabriela, bendiciones, bienvenida. Hola, hola. Pero ya se ve bien relajada. Pero se sabe muy chulo ahí. Estoy, no solo me veo, no estoy. Quiero presentarles a Fincao Asis. Vamos a ver si puedo hacer un paneo ahí. Sí, este es nuestro espacio donde nos desconectamos durante tres días para reconectar con nosotros mismos. Y nada es casualidad que yo esté aquí esta mañana para que podamos en vivo experimentar la conexión con la naturaleza que se siente en este espacio. Gracias por la invitación. Definitivamente es que sí. A mí en lo personal, Mapskill, me gusta mucho esa área. No es porque me guste la naturaleza tanto, ¿verdad? Porque es que si llego, no me voy. Sino más bien porque solamente con la imagen uno puede recibir la paz que uno anda buscando y puede reencontrarse consigo mismo. Cuéntanos sobre ese proyecto que se está realizando en el día de hoy, que estarás ahí disfrutando durante tres días con todas las personas que se conectaron a través de Rediseñate. Bueno, en primer lugar me voy a presentar. Mi nombre es Gabriela Burgos. Soy la directora de Greines Latinoamérica. Somos un centro que trabajamos todo lo que es el bienestar y la transformación del ser. Como les había comentado en días anteriores, a veces nos enfocamos tanto en trabajar en esas cosas externas que tienen que ver con adquirir conocimientos y se nos olvida que nosotros somos el recurso más importante y por eso nació la idea de crear esta academia. Trabajar con maneras de ser, trabajar con miedos, trabajar con esos sueños que has estado engavetando ahí toda tu vida y no te has atrevido a lanzarte, a cumplirlos. Entonces, por eso nace Greines Academy. Estamos en los llanos de San Pedro. La experiencia que vivimos es una experiencia de desconexión porque salimos de un bus desde Santo Domingo y ahí comienza la experiencia. ¡Wow! ¡Qué chulo! Desde Santo Domingo. Ya desde ahí, desde ahí comienzas a conectar con ese momento en el que dices, bueno, voy a estar tres días conmigo, que eso regularmente no lo hacemos. Ah, sí, voy tres días para un hotel, voy tres días para donde mi abuela, en un campo, pero tres días contigo, eso regularmente no lo hacemos. Desconectando esa mente. Exacto, cuando te das la oportunidad de acceder a esa verdad de ti, que tú sabes que está ahí, que lo único que requieres es como un empujoncito para darte cuenta que tú eres la fuente más importante, que tú eres el recurso más importante de tu vida. Llegas a Greines y comienzas a descubrir eso y comienza tu trabajo interior. ¡Wow! Señores, uno solamente de escucharlo está transportado allá. Sí, pero a mí me interesaría como llevar un poquito más allá a los televidentes de Conectados. Y darnos, tú pudieras, Gabriela, darnos detalles de cómo se estarán llevando las sesiones para las sesiones que estará impartiendo Greatness Academy latinoamericana para esas personas que acudieron hoy con ustedes para ser parte de este evento. Bueno, mira, te voy a contar, porque justo en este momento tengo un grupo que está dentro de sala recibiendo su entrenamiento. Ellos llegaron ayer a las 10 de la mañana aquí a la finca. Ok. Y desde ayer están en su proceso donde comienzan a trabajarse con todo el itinerario que tenemos del entrenamiento. Aquí mismo duermen, reciben todo lo que es alimentación, sus comidas, sus cenas, sus desayunos. Y cuando, y esta misma alimentación va conforme a este detox que vas a comenzar a hacer en tu vida. Porque tiene mucho que ver también las cosas que comemos con ese proceso de contaminación que le hacemos a nuestro cuerpo sin darnos cuenta, a nuestra mente sin darnos cuenta con las cosas que miramos, con las cosas que escuchamos, pero principalmente con las cosas que hablamos. Porque te voy a contar que hay uno de los pilares que trabajamos en estos entrenamientos y es nuestro lenguaje crea nuestra realidad. Y por eso, esa es una de las partes más importantes que trabajamos aquí. De la manera en la que yo, con mi declaración, creo la realidad que vivo. Y que esa declaración viene producida de una serie de pensamientos que están constantemente en mi mente, que vienen de una creencia que ni siquiera me he cuestionado. Las creencias a veces nosotros ni siquiera las cuestionamos, las recibimos y no nos damos cuenta por qué estamos sometidos a vivir con esta creencia. Y es justo lo que hacemos en estos tres días de entrenamiento. Ellos llegaron ayer, vivieron su primer día, están hoy en su proceso de entrenamiento y se van mañana a las 7 de la noche. A ver, me lleva mucha atención que están en su proceso de entrenamiento. Pero, ¿qué están haciendo específicamente para ello reencontrarse? Porque están dentro de lo que tiene que ver con la paz interior, están quitados del mundo, como dicen por ahí. Pero, ¿qué están haciendo? ¿Qué están recibiendo exactamente en este momento? Mira, yo te pudiera contar y decirte todo lo que se vive en el entrenamiento, pero inmediatamente te lo cuento, te voy a arruinar la experiencia, pero te voy a hablar un ching con test. El entrenamiento se trata de ejercicios vivenciales que te llevan a descubrir, como dice el nombre de nuestro entrenamiento nivel 1, descúbrete. Te llevan a descubrir cuáles son esas cosas que has estado siendo o haciendo en tu vida que te han estado con creencias limitantes, como a veces cosas que estamos en el día a día sometidos al automático y que ni siquiera nos estamos dando cuenta. ¿Quién estamos siendo para nuestra familia? ¿Quién estoy siendo en mi trabajo? ¿Quién estoy siendo en mi entorno? Bueno, entonces, en este momento los participantes, lo que están experimentando dentro de la sala es un cuestionarse a través de ejercicios vivenciales, ¿cuáles son esas áreas de su vida en las que están viviendo quizás con una careta? Cuando hablo de una careta, digo, yo soy de la manera que soy, pero quizás no me siento amada como soy o no me siento valorada. Y lo que hago es que me pongo una careta para acabar. Te autoescondes. Eso va creando una bola de nieve con el tiempo porque al final de cuentas es un peso en el ser. Totalmente. Entonces, ¿qué sucede con ese ser? Ese ser, Gabriela, que se puso esa careta, deja de ser auténtica. Y se está mostrando de una manera distinta a la manera que realmente es. Y por eso nuestro primer entrenamiento se llama Descúbrete. Descubre quién realmente eres. Entonces, cuestiona esas creencias que han estado limitando tu vida y sobre todo, date cuenta que la única posibilidad de crear lo que quieras crear en tu vida comienza contigo desde lo que tú declaras y lo que creas con tu lenguaje. Amén, eso es así. Eso es justo lo que están viviendo en el entrenamiento. Muy bien. Eso me gusta. Y lo están ejercitando a través de ejercicios vivenciales bien poderosos. Entonces, tú mencionas que dentro del primer entrenamiento, ¿eso significa que ustedes tienen varias secciones o tienen varios encuentros de Descúbrete? Sí, mira, nosotros tenemos nuestros entrenamientos segmentados. Oh, qué chulería. Uno, que es el primer entrenamiento que es de tres días, que es a quien le llamamos Descúbrete, que es como la primera fase de nuestro entrenamiento. El entrenamiento Rediseñate, que es el entrenamiento de cuatro días, ya donde hay un trabajo interno muchísimo más profundo, porque como dicen, hay veces que hay cosas que yo estoy viendo o que estoy haciendo que yo mismo no me estoy dando cuenta, pero tú que me estás mirando en casa, ustedes que me están mirando en el estudio, ven mi frente, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Pero mi frente yo misma no me la puedo ver con mis ojos. No, y esos defectos yo no los puedo ver, pero el otro sí. Entonces, es una experiencia que te lleva a darte cuenta que quizás de la manera en la que tú crees que estás viviendo, no es la manera en la que estás viviendo. Ya estoy entendiendo. Porque no es la experiencia que los demás están teniendo. Sí, hasta a mí me gustó porque entendí muy claro ese mensaje. Es mostrar el propio yo, andar con yo mismo, no andar disimulando, escondiendo. Escondiendo la autenticidad que tenemos por dentro. Más chulo eso. Muy bien. Totalmente. Autenticidad de ser. Y ya el cierre de nuestro entrenamiento, que es el nivel 3, es como concretizar a través de resultados tangibles. Ok. Eso que tú has aprendido de tu nuevo ser en el nivel 1 y en el nivel 2. Ejemplo, tengo gente en el nivel 3 creando proyectos millonarios, creando libros que ya están conviéndose en libros populares, creando cosas que vienen desde la real autenticidad de aquellos sueños que estaban y han estado engavetados. Y no he podido ejecutar por miedo a quizás ser rechazado. Pero como estoy en autenticidad y ya el miedo a ser rechazado está en segundo plano, me doy la oportunidad de abrirme y a experimentar esta nueva experiencia de vivir esos sueños engavetados. Muy bien. ¿Y cómo se puede ser parte, Gabriela, de esto? Ya para ir finalizando, ¿cómo se puede ser parte de Rediseñate? Bueno, lo primero es que ustedes son mis invitados especiales. Yo espero verlos pronto acá en la finca. De verdad que es una experiencia extraordinaria que no se van a arrepentir. Será un honor para el equipo de colectados estar allá. Claro que sí. Ya lo saben. Si alguno de los televidentes quiere acceder a estos entrenamientos, puede buscarnos por las redes sociales, arroba Greenness Academy Latinoamérica. Porque no solamente estamos en República Dominicana. Estamos en Perú, estamos en Costa Rica, estamos trabajando para Venezuela ahora, crear un centro. Y estamos en Francia, Bruselas, Guadalupe, Martinica, Guyana. O sea, esto es para crear el mundo que realmente creemos, que nosotros queremos crear. Y no solamente estancarnos en crítica, 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 sino generar el cambio a través de nosotros mismos. Repite tus redes sociales, por favor. Y nuevamente confirma el número de contactos, si así queremos llamarte también. Ok, arroba Greenness Academy Latinoamérica en Instagram y Facebook y los teléfonos 829-652-8023 y 829-963-862. Definitivamente, Gabriela, muchas gracias y éxitos en esta convocatoria que tienes o que estás llevando a cabo dentro de San Pedro, allá, ese lugar que se ve muy bello. Definitivamente, muchas gracias por compartir esos detalles con nosotros. Y definitivamente, creo que será una experiencia gratificante ser parte de Greenness Academy Latinoamérica. Tenemos a nuestro fotógrafo, José, que se va contigo para su rediseñate. Claro. Me contó un pajarito por ahí que después que él llegue de rediseñate, ya Max Kill y yo no vamos a estar sentados aquí porque él será el productor y con usted del programa. Será una persona renovada. Así es que cuando eso suceda, tienen que venir los dos para que nos cuenten la experiencia. Claro que sí. Muchísimas gracias, chicos, por la invitación. De verdad, un placer, un honor y nos vemos pronto en julio. Julio 7, 8 y 9 acá en Finca Oasis. Si Dios lo permite, bendiciones y gracias, querida. Que la pases bien. Señores, definitivamente debemos de rediseñarnos a nosotros mismos, conocer nuestro propio interior. De verdad que sí. Cuando uno se rediseña, cuando uno se encuentra, cuando uno saca ese ser de adentro, de verdad que las cosas le cambian. Mira, no conocíamos esta línea, pero siempre es importante el uno descubrir su yo interior. Y yo no quiero decir muchas cosas para no dañar ese yo interior. Pero vámonos para Oasis, para Greatest, la semana, el día, ¿cuánto es, José? 6, 7 de julio. 6, 7 de julio. Ahí vamos a estar, vamos a organizar para que Conectados se esté transmitiendo desde allá. Bueno, ahí le va a tocar a José que va a ser aquí. Familia, nos vemos la próxima semana con otra nueva entrega de Conectados con Ana Innova, nuestro querido Max Gilfigueroa. Hay muchísimas informaciones más. Así es que sigan conectados a través de todas nuestras redes sociales, a través de la Ondas Gercianas de Extra 86, que hay muchísimas informaciones que compartir a través de Buena FM también. Y lógicamente a través de nuestro portal digital www.conectadonews.com porque hay muchísimas informaciones con sentido humano, pero sobre todo con carácter ético. Y verás, hasta el próximo sábado.